Salvatierra 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 Nos encontramos en el Templo del Carmen Salvatierra 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 Bueno, pues aquí estamos, aquí en este lugar, es hermoso y sobre todo de hoy venimos a conocer el templo del Carmen. A cubrir y a tener un momento agradable, aquí tenemos estos portales bellos, este es el ambiente aquí en Salvatierra, Guanajuato, Pueblo Mágico, el día de hoy, 2 de febrero, 2024, aquí con Ben y Mira. Este es un tiempo especial, con Ben y Mira aquí en el templo de la Virgen de la Luz, hoy a las 12 van a dar las mañanitas. Gracias. 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 Aquí estamos afuera del templo. Gracias. 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 Gracias.